Bueno chat, vamos a hacer un par de viditos, ¿les pinta? No, esto no es coca papi No, 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 no No, ¿qué hace forro? Pará, es muy temprano amigo No, por favor Está bien cocinado, ¿no? Como los otros que lo comen crudo en el centro Cerrá el orto Ah no, no, no ¿Qué está pasando el día de hoy? Qué cantidad de achuras boludo En ese momento eres libre Por lo tanto eres feliz No, no, mirá esa parrilla No pelea para que la vida sea feliz Amigo, por favor, mirá lo que es esa parrilla Te firma Messi Y le haces Un tipazo No, no entiende lo que está pasando, no lo entiende Mirá cómo lo mira Mirá esa mirada amigo No, no, mirá estos chin chin Joda, joda, ya lo vimos Amigo, esto nunca me lo hicieron Pero me podés llegar a tiltear una banda boludo No hay cosa que me tiltee más Que este, que ese estornudo Fuera de joda Salud por ustedes Salud, te quiero ¿Qué es eso, Fernet? La verdad es que tengo aromas muy mentolados Como de menta, hierbabuena Upa Uy, ¿qué hace? ¿Qué? ¿Qué? Amigo, ¿vieron? ¿Qué? Esperá, escuchá bien ¿Qué? Lo habíamos hecho en un live Catándolo con caca ¿Con caca? Con mis amigos decidimos probar todos los lugares que vendan pizalomo en Córdoba Pizalomo, qué rico ¿Esto existe acá? Chat, quiero hacer buscando la mejor medialuna de Capital ¿Te pedís una milanesa con tu novia 5M? Boludo, ¿no les pasa que les da paja pedir milanesa tipo así, sola? Siento que cuando pedís milanesa, la pedís como napo o con alguna boludez más Pedir una milanesa sola así es como siento que le falta algo Cuando pedís Ahora, cuando la hacés en tu casa en la milanesa sola, bueno Pero pedir una milanesa sin nada arriba, es raro Te voy a contar todos mis secretos para lograr el mejor matapulito de la pizza Matambre de ternera es lo que tenemos que usar Tiene la forma argentina, no me digan que no Bueno, de un kilito y medio más o menos desgrasamos un poco Y en una cacerola ponemos casi un litro de leche y un litro de agua Ah, está bueno, está bueno Esto es en mi viejo Yo le puse orégano, pimienta negra, un poquito de ají molido Y lo tapas y jazas fuego abajo por casi dos Nah ¿Qué pasa? Yo lo mando directo a la parrilla, ¿para qué voy a hacer esto? Sí, claro, lo podés mandar directo a la parrilla Pero de esta manera se corta con cuchara, créeme Cuando ya pasó el tiempo Créeme, dilime Acá vamos a tener un fuego bien fuerte y vamos a ponerlo del lado de la grasa Claro, al palo porque ya está cocinado Y como su nombre lo indica es a la pizza, por eso Muzarela y un poquito de parmesano para dar más sabor Tapas con aluminio se da listo el toque Lo sacás, le pones un poco de orégano Si tenés fresco mejor, yo no tenía Y tal como lo dije en el video, este matambrito se corta con cuchara Se desarma y es una bomba de puro sabor Tienen que probarlo porque es un 10 Mirá como lo comés, porro Bueno, che, amigo, hoy mi tiktok está en un momento Está muy asado mi tiktok últimamente, ¿no? Full asado, amigo, qué onda Uuuu Uuuu No, qué bien que está este tipo ¿Querés comer mayonesa sin romper la dieta? No, no, quiero comer mayonesa Está todo bien, pero quiero comer mayonesa No importa lo que hagamos después Quiero comer mayonesa ¿Llegó a verte cantar o partió antes? Murió motiados Uy, tocamos una fibra No, no, falleció en el 93 Igual para que nos sirve, ¿eh? Sí, la lágrima Sí Ahí va, ahí va Nada, acaba de morir el abuelo del... No, 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 no No, 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 no ¿Eh? No Seguime que garpa, está picando, está picando ¿Cuándo, cómo tenemos YouTube? Levantó, levantó, levantó Levantó, levantó, decía ¿Te imaginás el de producción tirando esa atrás? Muy gilera, boludo Levantó, levantó, levantó Che, Juan se activó de nuevo el TikTok Así que si me quieren seguir en TikTok Subimos clips Un consejo muy importante Cuando vosotros estáis en un lugar con mucha gente Véase una boda El cumpleaños de tu primo Sí Y van a traer cosas para picar Es decir, tapas Cosas para empezar a comer Nunca te pongas en una esquina Porque tú desde aquí No vas a llegar a las croquetas Es verdad Vas a tener que pedir ayuda Y vas a perder comida En el medio siempre Y que siempre te posiciones en el centro Sí Porque aquí es donde se juega Pero para, en el medio también pasas mucha comida, boludo En el medio a veces te molestan mucho Pasame, 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 pasame Pará, flaco Pero creo que en el medio igual comés más Repartió, revoleó el paquete Y le rompió la computadora Nah ¿Qué te cuesta dejarlo ahí, amigo? Nah, nah, nah Pero dejalo ahí Empujalo un poquito ¿Cómo lo vas a revolear? Él y Sabi Que player sé todo, eh Que jugadrazo, amigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Nada, golpeó la policía y dijimos No, no, estábamos ocupados Porque ella estaba durmiendo Y nada más Dio la nota y era el delincuente No, 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 nada Porque estábamos bien, viste Abrimos la puerta así, estábamos bien Y nada más ¿Te asustaron? No, no, porque ni siquiera sabíamos Lo que había pasado Por eso Nadie, nadie Porque vimos la policía Golpeó y ni recién salimos Y mirá, te digo No sabíamos nada Vivimos muchas requisas En el edificio Que andaban por todo lado Pero Ah, no What the fuck 12 o 11 11 o 12 Tiene, hace poco Vivimos acá igual El giro de la historia Se haría minutos después De la entrevista Policías, cronistas y vecinos Corrimos detrás de la pareja Con la presunción Del que el supuesto nieto Era el ladrón buscado En la esquina de San Luis Y Roca fue retenido Amigo, se puso a hablar Reconoció que el joven No era su papá Una única Me lo puedo creer Rolio Rolio es que Vos entendés como Rolio La rompió posta Stream el roleplay del año ¿Por qué a la gente le gusta hacer esto? Boludo, no entiendo No entiendo que le ven De tentador Poner 18 hamburguesas Boludo Comete dos Boludo Comete tres Tranca La disfrutás más Piola Esto Esto la verdad Me la rebaja Cocinarme la hice Una freidora de aire Manu, mira esto 15 minutos Es lo mismo que el horno Uy, sale bien Che, está bien esto Está sólido esto Máquina Luisito Esto ya vimos ¿O no? Ah bueno, debe ser otro video De los mismos Claro Qué boludo Uy, cómo trabó ¿Qué es esto? Ey, para ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? El mejor presidente De todos Por escándalo Mr. Riz Oh me hago Frito High Buen video este Se los recomiendo Che, vemos videos de YouTube ¿Les parece? ¿Qué es esto? Batman and Robin Versus Spiderman ¿Qué? No, 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 no Amigos, se van a pelear en serio Uh, al Batman le falta un poco de gym ¿Qué? Uy, se pegan en serio Amigos, se están dando en serio Para mí Spiderman puede, eh Lo veo Spiderman muy bien Uy No, Batman ¿Qué hace Batman? Está trolleando, amigo No, Batman es un bot Amigo, Batman es un bot Uy, derechazo No, la que le ponzo Amigo, Robin está ligando todas, eh No, no Rodillazo a la cara Amigo, Spiderman la rompe toda Lo está cagando a piña, boludo No, mirá como lo tienen los dos Amigo, pobre Robin Nah, te digo que Batman Mirá lo que es ese Batman, amigo No, 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 no No, 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 no Es re violento, amigo Uy, uy Lo tiró Pobre Batman, amigo La peor Amigo, Robin no da más tampoco, boludo No No, ¿qué hace? No Saludalo Si ya lo humillaste, ¿entendés? ¿Por qué seguirmeándolo? ¿Por qué seguirmeándolo? Uy, uy, uy Uy ¿Qué tira? ¿Qué hace Spiderman? ¿Se volvió loco? Uy, aplaudo de la gente Uy Amigo, vos entendés que hay un estadio entero viendo esto, ¿no? Amigo, alta pelea, posto Está increíble Está increíble lo que acabo de ver O día raió Quero ficar zen Energía positiva Amigo, alta pelea, posto Amigo, alta pelea, posto